La integración de la nueva legislatura estatal, que entrará en funciones el 1 de octubre, pasará a la historia por ser la que tiene el mayor número de diputadas que llegan por la vía de mayoría relativa. De la 65 legislatura en la que somos 16 mujeres, pero la gran mayoría llegamos por la vía plurinominal. Hoy el Congreso que integrará la 66 legislatura, pues hay 13 mujeres por mayoría. Algo impensable, de verdad, a mí me agrada, me da mucho gusto, 13 mujeres, 11 hombres. Este número de 13 mujeres diputadas puede aumentar en cuanto sea emitida la lista de diputados de representación proporcional. Los diputados de mayoría relativa son las y los que hacen campaña y son electos por las y los ciudadanos. Se les conoce como diputados uninominales. Hay uno por cada distrito, es decir, serán 24, además del diputado 41, quien también fue electo. Los legisladores de representación proporcional a quienes se les llama plurinominales son los que van directamente por parte de los partidos políticos a fin de que haya diversidad en los congresos. En el sistema político mexicano, los diputados de mayoría relativa son los que son votados directamente. Son conocidos coloquialmente como plurinominales. Y estos en el estado de Chiapas son 24, uno por cada distrito y un diputado migrante. Y los diputados de la representación proporcional o plurinominales son 16, que son asignados directamente por los partidos políticos. La lista de diputados plurinominales la dará a conocer el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Tan pronto emita su laudo, el Tribunal Electoral con sede en Jalapa, Veracruz. La fecha límite es el 15 de septiembre, para determinar cómo quedan los partidos políticos en esta entidad. Antonio Mendoza Náfate, 10 Noticias.